Hola amigos, son las 12 y 9 minutos del 20 de noviembre de 2022. Estamos a domingo y estamos en Navalón, en las montañas de Navalón. Acabamos de hacer 36 kilómetros, el último rodaje largo de la preparación del Maratón de Valencia 2022. Faltan 14 días. El día 4 de diciembre estaremos a las 8 y cuarto en la salida del Maratón de Valencia. Y hoy hemos terminado un poco con todos los rodajes largos que hemos venido haciendo allá desde el mes de julio, que comenzamos la preparación. Julio y agosto con 25 kilómetros, rodajes largos de 25 kilómetros. Luego fuimos aumentando, hemos aumentado progresivamente, hicimos 28, 30, 33, 34, hasta llegar a 36. Hemos estado en la Serra de Mariola, hemos estado en Benali, hemos estado en Navalón. Dos veces en cada lugar. Bueno, la verdad que nos lo hemos pasado de categoría, que eso es lo importante. Lo hemos pasado de categoría en estos 5 meses, que ha durado 2, la preparación, dijéramos pre-entrenamiento y 3 meses el entrenamiento específico de Maratón. Nos lo hemos pasado de categoría en estos rodajes largos, los hemos disfrutado, los hemos vivido, los hemos soñado, los hemos preparado. Lo hemos hecho todo como siempre, con el máximo cariño, con el máximo dedicación, disfrutándolo al máximo. Y hoy ha sido un poco el final, el final de estos entrenamientos. Hemos cogido toda la energía posible de los caminos, de los árboles, del sol, del viento, de todo lo que nos rodea. Hemos cogido toda la energía y ahora pues vamos a analizar un poquito las sensaciones y los datos que nos da el GPS y el pulsómetro y todo lo que nos diga Garmin. Lo vamos a analizar un poquito. Pues el entrenamiento final pues es importante para saber cómo estás, sobre todo cómo estás de fondo, sobre todo cómo estás de fondo y cómo estás muscularmente de piernas para afrontar un maratón, ¿vale? Esto es importante. Y no nos olvidemos, lo importante que es empezar ya enseguida a rehidratarte y a recuperarte el tema de la musculatura, ¿vale? Con proteínas. Qué buena está, la proteína está el chocolate. Bueno, poco a poco. Como os decía, 36 kilómetros, 2 horas 50 clavado. Hemos terminado ahí arriba, en la subida aquella. 2 horas 50, como veis en el otro vídeo que hemos hecho con la cámara de la cabeza durante el entrenamiento, ha habido un momento que se ha terminado la batería y exactamente no sé en qué punto de la frase que estaba explicando de Prefontaine se ha terminado la historia. Pero bueno, eso son cosas del directo y cosas de la cámara que cuando se acaba la batería se acabó. Hasta donde llega hemos llegado. Y el vídeo que ha salido del entrenamiento yo creo que merece la pena, merece la pena hacerlo. El ritmo al que hemos ido este entrenamiento ha sido de 4.43 el kilómetro. Se nos ha caído la toalla que hacía para que no le diera a la cámara el sol. A ver si consigo que el objetivo esté bien. Vale, vamos a ver. Hace viento. Hace viento está la cámara encima del coche para ver si el sonido, el audio sale bastante bien de esta grabación. ¿Qué os decía? Que hemos ido a un ritmo de 4.43 el kilómetro. Vale, lo cual me es indiferente el ritmo. Porque aquí de lo que se trata, por lo menos en mi método de entrenamiento, estos rodajes largos, de lo que se trata es estar 2 horas 50 corriendo. ¿Qué es lo que quería estar? 2 horas 50, 2.45. Y el ritmo me da exactamente igual, ¿vale? El ritmo me da exactamente igual. Hombre, no voy a ir a 5.30, pero no es una cosa que me preocupe. Yo lo que quiero en estos entrenamientos largos es trabajar el fondo. Que mi cuerpo sea capaz de aguantar 2 horas y 50 minutos corriendo. O sea, que voy sobrado de de articulaciones, de músculos, de energía para la maratón. Que tengo que estar 2 horas 29 corriendo. Voy sobrado de fondo. Eso es lo que yo quería. Y esto es lo que hemos conseguido. Eso está conseguido. Por otra parte, trabajamos el ritmo. Por otra parte, trabajamos el ritmo. ¿Vale? En otros entrenamientos. Este es mi método. Hemos consumido 1.500 calorías. 1.553 para ser más preciso. Pulsaciones medias 124 y máximas 144. Como ya sabéis, yo en las subidas a 140 corto y más o menos en las bajadas intento mantener el ritmo de que no me bajen mucho las pulsaciones. Por eso en las bajadas, algunas bajas bajo calentito. Hemos sacado medias de 3.45, 3.50 en las bajadas. Importante. Hemos ascendido un desnivel positivo de 777 metros. 777 metros. Está de categoría, como siempre digo. Ese desnivel positivo que hemos hecho. Para la media que hemos sacado de 4.43. Y la cadencia 178 es normal. Sacar una cadencia de 178 por este tipo de terrenos en las que no puedes coger una cadencia estable. A veces en las bajadas alargas la zancada y reduces el ritmo. Y bueno, es un terreno irregular y es normal no sacar la cadencia esta perfecta de 180 que se saca cuando es todo llano y todo es regular. Esto es importante. Bueno, dicho todo esto, que son un poco los datos del entrenamiento, vamos allá a lo que son las sensaciones. ¿Qué es lo importante? Las sensaciones. Las sensaciones es que tengo fondo de sobra. He llegado al final de la subida esta del Anguiliru, que digo yo, vamos, sobrao. Hubiera podido hacer 10 kilómetros más sin ningún problema. Esto es lo importante. Y luego, muscularmente, estoy, como siempre digo, como si me hubiera comido un bocadillo de sepia, ¿vale? Como si me hubiera comido un bocadillo de sepia. Estoy como si no hubiera corrido 36 kilómetros, muscularmente. Y esto es gracias a la gimnasia de fortalecimiento para viejos, que hago yo todas las semanas y que mañana voy a hacer otra vez, lunes, mañana por la tarde, gimnasia de fortalecimiento para viejos. Ahí, dándole a las sentadillas, dándole a los lumbares, a los abdominales, a todo, ¿vale? A todo. Gimnasia de fortalecimiento total. No podemos dejarla ni una sola semana de hacer. Entonces, objetivo cumplido. Muscularmente y de fondo, perfecto. Nunca, nunca he estado tan bien, y esto de reconocerlo, en estos dos aspectos para afrontar un maratón. Tanto muscularmente como de fondo. De ritmo, dejémoslo en un interrogante, porque realmente no lo sabemos, porque no hemos hecho una media maratón en una hora diez, ¿vale? No lo sabemos. Entonces, puede ser que otras preparaciones hubiera tenido más ritmo que en esta, pero yo creo que lo vamos a compensar con creces en la parte final en cuanto a fondo, ¿vale? Posiblemente, ya he dicho, en otras preparaciones de maratón tenía más ritmo, más sobrado de ritmo, pero ahora voy muy sobrado de fondo y muy sobrado de muscularmente, ¿vale? Esto es así, esto es así. Más cositas importantes. Pues bueno, yo creo que en esta preparación que he hecho, que realmente tampoco sé si va a ser mi última preparación en serio de una maratón de asfalto para buscar marca, no lo sé. Todo dependerá de lo que hagamos en Valencia. He puesto todo en el asador, toda la carne, dijéramos, en el asador, porque es el maratón de Valencia, corro en casa, es un circuito llano, va a haber una buena temperatura, estoy seguro que va a ser un día bueno. Bueno, he hablado con las estrellas y me han dicho que saldrá un día bueno seguro y había que prepararlo todo para darlo todo, ¿vale? Entonces, y esto es importante, yo he puesto en esta preparación todo mi, como dicen los catalanes, todo mi señ, todo mi señ, que los valencianos diguem eficaz tot el coniximent, tot el coniximent, ¿vale? Tot el coniximent. Eso que decía mi padre cuando, cuando el día que nos íbamos de fiesta, sábados por la noche, cuando antes de salir, pasaba por casa para coger el bocadillo y irnos a cenar, me decía, coniximent, mi padre me decía, coniximent, ¿vale? Entonces, hemos puesto ahí toda la carne en el asador y todo el coniximent y se, para prepararlo bien, para prepararlo bien y hacerlo todo lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos, ¿vale? Porque esto es importante también decirlo, no es solo lo mejor que sabemos, hay que hacerlo también lo mejor, lo mejor que podemos. Vamos. Por lo tanto, por lo tanto, esta semana, esta semana, el viernes me dijo mi jefe, el secretario, que es el jefe mío en los institutos, me dijo, Javi, esta semana tienes que venir más horas, hacer más horas, tienes que hacer un horario completo porque tu compañero se ha cogido unos días que él tiene de vacaciones y vas a estar solo, toda la semana solo trabajando, de conserje, en el instituto solo, vas a tener que abrir y cerrar, vas a tener que hacer los dos turnos, el que entra antes y el que sale después. Y en otro tiempo, a mí esto me hubiera cabreado, me hubiera sacado de las casillas, porque claro, a una semana del maratón voy a tener que trabajar el doble y voy a tener que hacer todos los días tres horas más de trabajo. Pero esto también es experiencia, esto también es conocimiento. Hacer que esto, hacer que esta, dijéramos, situación laboral pasajera de una semana a una semana de la maratón, un extra de trabajo, un extra de horas de trabajo, en otro tiempo hubiera desequilibrado, física y mentalmente. Pero ahora con todo el conocimiento que tengo y toda la templanza, sé navegar en estas situaciones y eso también es conocimiento. Saber que estoy en un trabajo que cuando he necesitado algo me lo han dado y cuando me piden algo yo también tengo que dar, sea cual sea la situación. Y esto es también parte de la enseñanza del vídeo este, parte de la enseñanza de la vida, que hay que estar a las duras y a las maduras. Y cuando tú has pedido algo y te han dado y ahora te piden algo, tú tienes que dar, aunque no sea el mejor momento, aunque no sea el mejor momento para dar. Pero tienes que dar porque hay que estar ahí y el trabajo también es parte del corredor y también es parte de la vida, ¿no? Entonces, como ya he dicho, si en un momento dado a ti te dieron, ahora es el momento de dar. Independientemente de que para mí, evidentemente, como siempre digo, no es el mejor momento para hacer un extra de trabajo. Pero lo vamos a hacer y hay que aplicar todo ese conocimiento de años para que esto no nos afecte, sino revertirlo. Revertirlo y hacerlo mejor y hacer, mira, como tengo que trabajar más, pues voy a aflojar esta última semana los entrenamientos un poco y esto me vendrá bien para recuperarme muscularmente y asimilar todo el trabajo. Mirarlo de esa manera, mirarlo de esa manera. Todas las tardes, un buen entrenamiento esta semana que nos queda, pero sin forzar, sin llegar a hacer más de lo que deberíamos hacer, ¿vale? Y esto es importante y esto es conocimiento y esto es también enseñanza. Que en otro tiempo esto me hubiera afectado y ahora ya no me afecta. Lo sé, lo sé gestionar y lo sé manejar gracias a la experiencia y esto es importante. Yo creo que vamos a hacer los estiramientos, vamos a bebernos el batido, vamos a disfrutar del sol, como nos calienta el cuerpo y el alma. Y vamos a recoger ya todas las energías porque este sí que ya es el último entrenamiento que hemos hecho en las montañas antes del maratón. Ahora ya los próximos entrenamientos serán todos cerca de casa, menos el último que haremos, el último rodaje de bicicleta que nos subiremos a la Sierra de Enguera. Bueno, yo creo que no se puede pedir más, lo tenemos todo en las piernas, todo en el corazón y todo en la cabeza para hacerlo bien. Ahora hay que cuidarse, hay que abrigarse bien, hay que intentar no constiparse, no lesionarse, que no pase nada extraño porque estamos muy bien y sería una pena echarlo todo a perder por alguna circunstancia que podemos controlar. Porque lo que no podemos controlar, pues bueno, como ya he dicho otras veces en otros vídeos, no merece la pena calentarse la cabeza, ¿vale? No merece la pena calentarse la cabeza por la meteo, no merece la pena calentarse la cabeza por un virus que puede andar por ahí y te puede coger a última hora. Solo calentarse la pena calentarse la cabeza, solo calentarse la cabeza por las cosas que puedes controlar, por las cosas que están bajo tu control. Alimentación, descanso, entrenamiento, recuperación, todas esas cosas las tenemos en nuestra mano, por lo tanto hay que hacerlas perfectas. Y todo lo demás, pues esperar que Dios, la naturaleza, la suerte, cada uno le pone un nombre, nos ayude, nos eche una mano y que el día 4 de diciembre no haga este viento. Sí que haga esta temperatura, porque la temperatura de hoy era ideal, pero que no haga este viento, ¿vale? Si tenemos eso, todo lo demás está en nuestra mano y eso sabemos que lo tenemos enfilado, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente vídeo.